Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, yo soy Lucy, te invito a que te suscribas y viva junto conmigo todo el amor, pasión por la repostería. Si eres uno de ellos, suscríbete porque es totalmente gratis. Aquí tengo dos moldes número 20. Receta de 5 huevos para este bizcocho vainilla o pan esponja, lleva 5 huevos. Tiene papel manteca para que podamos desmoldar fácilmente. Ahora le he colocado un plástico film, hemos retirado el papel manteca de este bizcocho y lo hemos colocado de esta manera para poder humectar con las tres leches. Por aquí tengo las tres leches, el cual he incorporado una taza y media para este tamaño de bizcocho, para este primer disco, una taza y media. Le pueden colocar una taza tres cuartos, pero estoy probando ya que mucho pedido con tres leches no tengo. Entonces lo que no quiero es que las leches se salgan. Por aquí tengo piña en trozos, el cual le hemos utilizado en una lata de conserva. Le estoy colocando coco y he preparado chantilly, pero sin agua, ¿de acuerdo? Para que así esté firme, esté consistente y así pueda rellenar el bizcocho y no se pueda mover a la hora que vamos a montar sobre el otro piso. Bien, ahora aquí vamos a colocar una rueda de crema para poder colocar el relleno y así no se salva. No es solo colocar la rueda de crema para que el chantilly se saliera bien y así no pueda escaparse el relleno. Ok, ahora sí voy a colocar nuestro relleno. Tienen que presionar bien a la hora que estamos haciendo esto, para que así la crema se pegue en el bizcocho y el relleno no se pueda mover en cuanto corten la porción de la torta. ¿De acuerdo? Ahí voy a solucionarme. Que esté bien pegado y adherido. Y en la capa del siguiente bizcocho, en la capa que va a cubrir aquí, también vamos a colocar en la parte de arriba chantilly para que pueda pegarse bien. A la vez voy a colocar más chantilly solo para que se adhiera mejor el bizcocho. Ahora voy a enseñar lo que no mostré con el bizcocho anterior. Vamos a poner entonces aquí el plástico film para colocar el bizcocho. Vamos a hacer una variación en esta decoración de pastel tres leches. Vamos a poner aquí también la capa del bizcocho. Como pueden ver, como lo he dejado calientito sobre la bandeja, solito ya se quita aquí esta costra, que a veces no permite que el bizcocho esté totalmente humectado. ¿Ven? Solito se ha retirado. Ese truquito para que ahí lo puedan hacer en vez de estar cortando la capita ni la costra ni nada. Entonces vamos a colocar nuevamente así, de esta manera. Vamos a sacar el papel manteca y aquí vamos a reservar. Acá tengo mi bizcocho de chocolate, también medida número 20, no dice aquí, pero también es de la misma medida que el que tengo de este lado. Entonces voy a retirarlo con mucho cuidado, sacando siempre los laterales del bizcocho, pasando ahí con la espátula para poderlo prender. Ha transcurrido como 10 minutos que retiré del horno y estoy procediendo a pasar la espátula. Ahora, también lo tienen aquí en el canal la receta. En este caso, también son 5 huevos la receta, pero he utilizado un solo molde. Aquí en estos dos de vainilla, 5 huevos, pero he utilizado 2 moldes. ¿Por qué? Quería ver la diferencia de hornear en 2 moldes y en 1. Y sí, noto un poquito más de diferencia. En dos moldes crece mucho mejor. Entonces lo que voy a hacer aquí en este caso, voy a dejar aquí y voy a proceder a cortar por la mitad. Vamos a retirar ahora entonces nuestro papel manteca. Papel engrasado, papel encerado, también lo conocen de diferentes nombres según el país donde me estén viendo. Entonces voy a colocarlo en nuestro molde que ya tiene el relleno listo. Ahora vamos a colocar un poco de chantilly para que también se adhiera a nuestra fruta. Presionamos bien para poder adherir nuestro bizcocho al relleno para que esté ahí pegadito. Ahora voy a colocar una taza primero de las 3 leches y seguidamente media taza. Solamente para cada disco, una taza y media. Por favor, ser muy observadores para que no quede ninguna duda. Voy a ver si está bien humectado. Lo mismo para el bizcocho de vainilla, una taza y media. Solo para cada disco. ¿De acuerdo? Entonces, ya una vez que hago esto, voy a rellenar, voy a colocar la fruta y seguidamente voy a colocar la siguiente capa de bizcocho, el cual también habré de colocar una taza y media para este disco. Voy a cerciorarme de hacer unos orificios para que se dieran bien las leches. En caso de que demore, simplemente nos ayudamos con una cucharita. La preparación de 3 leches lo tienes aquí en el canal. En este caso, para que no se pueda derramar la leche del bizcocho, he utilizado crema de leche. Bien, ahora vamos a dejar reposar al menos 8 horas. Y vamos a llevar al refrigerador. Aquí tengo este aerosol de color tarla. Tengo ya mis flores, que les he roceado también alcohol. Y vamos a teñir con este aerosol para que tenga un color perlado. Si notas la diferencia, se ven más brillositas, se ven hermosas. Este toquecito le da un acabado perfecto. Y voy a ayudarme también de este nacarado, que tiene un poquito de licor y solamente queda un poquitito. Y me voy a ayudar de este pincel o liner, el cual voy a delinear en las florcitas para que le dé un realce. Por acá tengo 100 mililitros de conserva de piña. Voy a utilizar esta crema vegetal para batir. Y estoy utilizando ahí, les acerco la cantidad que voy a usar. Tiene que estar refrigerada, al igual que este líquido de la conserva de piña. Puedes utilizar también la conserva de durazno. Y en 4 o 5 minutos a velocidad alta, ya estará nuestro chantilly listo para utilizar. Yo lo estoy haciendo bien firme la crema, para que pueda así mantenerse en el queque y no se derrita. Voy a colocar una pequeña capa de chantilly en la base y así adherir el bizcocho, el cual ya está aquí relleno, como lo acabo de mostrar en un inicio. Voy a colocar estos popotes o sorbetes gruesos, que son de plástico. También puedes utilizar de madera. Vamos a dejar un poquito más arriba de lo que es al ras del bizcocho, para que así el siguiente piso no hunda el piso de abajo. Colocamos chantilly a un orificio en esta base de tecnopor, para que después pueda colocar otro popote o sorbete grueso que atraviese ambos pisos. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar dos para mayor seguridad y así no correr riesgos a la hora de transportar la torta. Aquí voy a colocar mi chantilly, el cual como puedes ver está un poquito porosita porque la hice demasiado firme. Pero no hay problema, simplemente lo que tienes que hacer es, con la ayuda de una espátula, menear de esta manera, en forma envolvente y un poco fuerte, para que así pueda soltar un poco la crema y esté mucho más manejable. La siguiente opción, si es que no quieres hacer esto, es seguir embetunando nuestro pastel, como lo estamos haciendo en este caso, pero me voy a ayudar de un atomizador o rocedor, para que pueda utilizar agua y así finalmente pasar una espátula o el raspa grande y alisar una y otra vez hasta que la crema haya quedado totalmente sedosita o lisa. Como puedes ver, el agua es de gran ayuda, tiene que estar helada. Ahora sí voy a utilizar este colorante de gel de la marca Chef Master. Puedes utilizar la marca que tú desees, yo quiero un tono bajito, un tono pastel, y me voy a ayudar con la espátula para colocar la crema de la siguiente manera, y luego pasar el raspa finalmente para poder hacer el acabado que necesite. Rocea el agua las veces que sea necesario, sin exceder. Voy a utilizar nuevamente este aerosol y vamos a rociar sobre el chantilly. Ahora voy a utilizar este producto de la marca Wilton, que es para colocar las flores y el tallo no tenga ningún contacto con nuestro pastel, o puedes también utilizar diferentes productos. Voy a utilizar también este brillito, me voy a ayudar con la brocha, para darle un acabado mucho más lindo al pastel. Voy mirando el tamaño del tallo para poder colocar en este producto, que la verdad me parece muy bueno. Bueno, si tú gustas, le puedes alquilar al cliente. En este caso, para mí se me fue más fácil colocar este producto porque este pastel fue para un familiar. Y pues no hay problema de darlo así, porque yo podía retirarlo a la hora de cortar el pastel. Si quieres saber un poquito más de ello, también los invito a mi canal de blog, donde comparto algunas cositas que no comparto aquí en el canal de repostería. Bien, es súper fácil de colocar, como puedes ver, esto es elástico, a excepción del tubito donde incrustan los tallos, que es una parte más fuerte. Y listo, ahí está. Y así voy a agregar todos los ramitos de flores que yo desee. Anteriormente he visto también que los tallitos los puedes cubrir con papel aluminio, pero escuché que no se debían usar. Lo digo porque así lo compartí hace unos años en un pastel anterior y me dijeron que no era recomendable. Así que sería cosa de que investigues un poquito más para que tengas una segunda opción de cómo poder cubrir esos tallos. Por aquí tengo una parte de cobertura blanca con crema vegetal, el cual mostré al inicio del video. Y voy a mezclar ambos. Seguidamente voy a utilizar el nacado dorado para colocar directamente en este producto y poder hacer así el drip. En otros videos también he compartido cómo realizarlo. Aquí te estoy dejando tal cual. También la caída, cómo es que he demorado, porque hay que tener mucha paciencia para realizar los drips. Y más cuando utilizamos chocolate blanco. El pastel lo llevé a refrigerar al menos 8 minutos a 10 para que así el drip seque rápido y no trasluzca después con el transcurrir del tiempo. Voy a poner con mucho cuidado estas perlas. Como son grandes y las vamos a transportar, tratar de presionar para que no se salga tan fácilmente. Ahí, no muchas perlas. Estoy colocando perlas doradas y plateadas para que hagan juego con el drip y a la vez haga juego con el color de la base. Pequeñas sí podemos poner, pero estas grandes en que se le he puesto esas. Estas de acá también voy a usar. Son bien brillosas. Y con la ayuda de la mano lo que voy a hacer es colocarlas en la torta. También te puedes ayudar con una pinta. Y estas pequeñitas. Para colocar esas grajeitas solamente hago esto. Nada más. Bien, aquí lo que voy a hacer es incorporar todos los ramitos que ya tengo armados. Vamos a colocarlos según nuestro criterio. Y lo que podemos hacer son dos opciones. Ya montar todo para tener listo para la foto y poder después exhibirlo. Lo otro que puedes hacer es poner aparte las flores para poder entregar al cliente y así se vaya el más seguro para poder transportarlo. En este caso, como yo voy a transportar la torta, pues yo ya lo dejo asegurado todo. Y de paso voy a colocar estas hojitas también que le van a dar un realce muy bonito a la torta. Y también una mariposita. Todo es en cartulina y lo he comprado. Bien, ahora sí, ha lucido nuestra torta. Mira, realmente que ha quedado bellísima. Está realmente hermosa. Hice una buena opción al ponerle el aerosol a las flores, al pastel en sí. El drip, si ustedes gustan, le pueden colocar más nacarado dorado. Lo pueden pintar más encendido. A mí me encantó esto porque lo que yo quise era que realce las flores. Así que mira, el tono que le he dado perlado y dorado hacen una combinación perfecta. Está bellísima esta torta. Realmente me siento muy contenta de haberla elaborado. Y más de poder grabarles a todos ustedes para poder compartir un trabajo más. Y así puedan aprender conmigo. Aquí le hemos colocado también unos corazoncitos comestibles. Dos chocolatitos dorados como podrán ver ahí. Y bueno, ese es mi trabajo del día de hoy. Y te voy a añadir acá las porciones también que pude cortar al pastel. Porque como les expliqué, yo he transportado la torta y gracias a Dios llegó todo con bien. Y eso lo comparto en mi canal de blog, el cual dejo aquí un comentario fijo. Te voy a marcar ahí las porciones, pero todo depende de cada uno. La altura de cada piso tuvo aproximadamente 7 centímetros de alto. Y me indicaron pues que la torta estaba buenazo. Así que bueno, vieron también que no se salieron las tres leches y todo ok. Bueno, un gusto haber compartido un tutorial más con ustedes. No olviden valorarlo y darle un pulgarcito arriba. Conmigo ya será hasta otra oportunidad. Se despide su amiga Lucy. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo videíto. Bye, bye.